hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo vamos a pasar el día junto a peppa pig y su familia mamá mamá es que podemos irnos al parque de diversión es que habéis acabado vuestros comidas y para que para que me digan si mami yo también he acabado está bien entonces podéis iros al parque de diversión pero pepa por favor ten cuidado especialmente de tu hermanito george si papá no te preocupes y gracias adiós mami y papi y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué alto es este tobogán! ¡Si no voy a deslizar, todos se van a rir de mí! ¿Qué pasa, Peppa? ¿Es que te da miedo este tobogán? ¡Ah! ¡No, no, Pedro! ¡No me da miedo! ¡Ahora voy! ¡Ay, vamos a ver! ¡Wiii! ¡No llegué hasta abajo! ¡Pero qué divertido es! ¡Vamos a deslizar de nuevo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡George! 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 ¡Mira! ¡Tobogán! ¡Wow! ¡Vamos a deslizar! ¡George! 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 ¿Dónde estás? ¡Vamos a dar a ti! A ver cómo lo pasan los niños. ¡Papá, papá! ¡Lo siento! ¡Sólo no lo he vigilado un minuto! ¡Pero Peppa ya sabes que George es pequeño! ¡No sé, papá! ¡Lo siento! ¡Y a él llamada a Doctora Juguetes! Epa, dime exactamente cómo es que esto pasó. Pues George subió en el tobogán grande y se cayó deslizando por él. Ah, bueno. Tengo que revisarlo en mi clínica móvil. ¿Se encuentra bien, Doc? Todavía no lo sé. Le voy a dar un chequeo. Quédate aquí en la cama. Ay, 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 ay. Esto parece bien, George. Ay, no te preocupes. Muy pronto vamos a ver qué te pasó. A ver... ¡Oh, menos mal, George! No te has roto nada. Solo necesitas una tirrita pequeña. ¡Papá! 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 ¡Pipa! ¡Fui tan asustado! Lo siento, George. Pues parece que a George no le pasó nada mal. Solo necesitó una tirrita. Ay, gracias, Doc. Gracias. De nada. Si todavía estamos aquí en el parque, vamos a disfrutar de él. ¡Woo! Esto suena muy bien. ¡Woo! ¡Uh, qué mareo! ¡Qué recuerdos tan bonitos me trae este tobogán desde que era pequeño! A ver si todavía lo tengo. Ay, no, papá, pero ¿qué haces? Eres demasiado grande por el tobogán. No te preocupes, Peppa. Os voy a mostrar cómo deslizar correctamente por el tobogán. Primero, manos para arriba. ¡Uh, oh! Niños, no se preocupen. No pasa nada. Solo tal vez necesitamos un camión de bomberos para rescatarme. ¡Ay, no! ¿Y quién va a apagar mi teléfono con todas estas llamadas? ¡Ay, señor Pig! ¡Ugh! ¡Ay, quiero bajar! ¡Muchilos, niños! Muy pronto van a llegar los bomberos para rescatarnos. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! esto es el contenido de la caja en este set vienen incluidos también dos cupcakes guau qué deliciosos se ven miren a este amarrillo y el otro es rosado qué guau después hay dos adorables tazas de té hay una rosada y la otra es verde dos cucharitas tienen aquí la misma flor que hay en la taza y dos platos del mismo color para la taza verde y para la taza rosada aquí hay los peluches de pepa y de george guau son tan tiernos estos también pueden ser tus compañeros en la cama ay cállate no me das miedo a ver el dinosaurio de george es tan suave y tierno como el osito de pepa y miren tiene dientes esos son adorables esta es la tetera aquí tiene la flor la misma que en las tazas hay un dibujo con pepa que tiene en las manos una taza de té por debajo de la tetera tiene el botón para entenderla y lo vamos a poner en la posición hoy ahora si presionáis aquí vais a oír las frases de pepa y fíjense qué pasa cuando quiero poner un poco de té en esta taza oh wow se oye el sonido que hace el té al llenar la taza qué guay vamos a invitar unos amigos a la fiesta de té señor osito señor dinosaurio por favor ayúdenme a arreglar la mesita porque muy pronto van a llegar a nuestra fiesta de té mini y miki voy a llevar la tetera para hacer otro tecito he preparado también unos cupcakes a ver si están listos los voy a sacar a cada uno en un plato los voy a sacar a cada uno en un plato perfecto a ver voy a coger el otro cupcake aquí está ya tengo dos deliciosos cupcakes para mini y miki jajaja oh el té olala qué grita la puerta bienvenidos por aquí por favor oh wow qué cocina tan bonita que casa tan bonita tienes pepa gracias de nuevo por invitarnos oh mini te puedo acompañar claro miki les preparé unos cupcakes y ahora regreso con el tecito mini yo tengo muchísima hambre pues qué quieres que te diga sabías que es una fiesta de té no hay comida comete el cupcake ay qué rico wow mini debes probarlos pepa 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 sí que sabe cocinar mmm qué delicioso wow ay miki creo que me lo voy a comer todo wow ay mini este cupcake me hace bailar woo aquí les traigo el té ¿Quién quiere té? ¡Oh, los dos! Pero Mickey se puso a bailar después de comer tu cupcake. ¿Una taza de té para ti, Mickey? ¡Oh, sí, claro! ¡Gracias, Peppa! ¿Y para ti, Minnie? ¡Gracias, Peppa! ¡Ah, de nada! ¡Es un placer! ¡Gracias! 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 también esta puerta que se abre y esto es el interior de la panadería. Aquí hay el horno de ladrillos que se abre. Y ahora vamos a poner todos los accesorios. La caja registradora, las cosas que tenemos para vender. Aquí hay la leche. Aquí hay queso. Y un poco de mantequilla. ¡Qué adorables! Al lado de la caja registradora vamos a poner las bolsitas para el pan. Aquí en el centro, la mesita mostradora. Ahí el estante. Con estas bandejas. Y las pinzas para el pan. Al lado del horno vamos a poner el carrito. Y esta bandeja para el pan. Aquí una cesta. Después hay otras bandejas. Y a ver todas las cosas tan ricas que Eloís hizo. Miren a todos estos panes. Vienen en la forma de conejitos, gatitos, erizos. ¡Wow! Y este pan lo podemos poner en la bandeja. ¡Wow! ¡Pero qué rico se ve todo! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, qué día tan bonito para buscar un trabajo! He oído que aquí a la panadería necesitan ayuda. ¡Hola, señora Eloís! ¡Hola, Peppa! He oído que está buscando alguien para que la ayude. Y a mí me encanta cocinar. ¡Qué suerte que llegaste! Porque yo tengo que irme a llevar mis eritos a la escuela. ¡Ah, qué bien! Entonces, ¿te puedes encargar tú de la panadería? ¡Claro, señora Eloís! ¡Cómo no! Al lado de la caja registradora hay las instrucciones y las horas a las cuales hay que sacar del horno los panes. ¡Claro! Pues no te preocupes. Yo me voy a encargar de todo. Se puede ir, señora Eloís. ¡Gracias, Peppa! Si necesitas algo, me vas a llamar, ¿verdad? ¡Sí, señora Eloís! Pues la señora Eloís ya sacó este pan. Lo voy a sacar para vender. Y ahora vamos a sacar este carrito. ¡Ay, no! ¡Mi pan! ¡Tengo que preparar otro! ¡Y muy rápido! ¡Y ahora vamos a esperar 20 minutos! Voy a preparar una bandeja llena de cositas ricas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso no se va a notar. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Mira cuántas cosas tengo que preparar! Al menos voy a cambiar el lugar de este. ¡Ay, ahora qué me voy a hacer! ¡Mira cuántos panes tengo que hacer de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡La casita de pan! ¡Se quemó! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pepa! ¡Mamá! ¡Ay, cielos, Peppa! ¿Pero qué hiciste aquí? ¿Qué pasó? Quise arreglar las cosas, mamá, pero las hice peor. Y me he olvidado el pan en el horno y se quemó. Si quieres un empleo, tienes que ser más responsable. Mira lo que pasó aquí. Y pensé que todo iba a ser más fácil, mamá. ¡Ay, lo siento! Ahora que hice. Yo te voy a ayudar y vamos a arreglar todo eso. Bueno, antes que señora Eloís regrese. ¡Ay, gracias, mami! Hola, Peppa. Hola, señora Pig. ¡Ah, hola! ¡Wow! Veo que todo está en orden. Y huele riquísimo. ¿Y cómo te parece? Pues no es tan fácil como pensaba. Pero si verdaderamente te gusta, seguro que lo vas a conseguir, ¿no? Esa sí es. Gracias, mami. Ha, 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 ha. ¡Gracias! Esto es el contenido de la caja. Hay también estos complementos de cartón para personalizar nuestras figuras. Aquí hay los moldes. Esto es el molde de Mamá Pig. Esto es el molde de Peppa. Esto es el de George. Y el más grande es de Papá Pig. Hay una herramienta para esculpir la plastilina. Cuatro cajitas con plastilina de colores diferentes. Esto es de color naranja. Esto es de color azul. Esto es rojo. Y esto es verde. Hay tres cajitas con plastilina rosada para el cuerpo. Aquí también hay el molde de Peppa. En la tapa de esta otra cajita es el molde de Mamá Pig. Y en la tapa de la última cajita hay la figura de Papá Pig. Y ahora por primero vamos a hacer la figura de Peppa. Necesitamos rojo para el vestido de Peppa. Que niemand. ¡Perojo especial! ¡Viva! Entoncesик. ¿Osted es también poco más rato? Segu Gotta Steam tieneits de PerIGHT! y ahora vamos a cerrar el molde a ver qué nos va a salir qué divertida vamos a cortar el exceso de play doh a ver vamos a ponerle esta faldita de bailarina y esta corona de princesa y la barrita mágica no hay blanco en este set pero yo decidí ponerle unos ojos de play doh así es mucho mejor hay un ojo más grande que el otro pero no importa más adelante vamos a ver a george he olvidado que george es muchísimo más pequeño y lo vamos a cerrar y presionar muy bien quitar el exceso de plastilina wow qué bonito perfecto en el molde es más fácil de cortarle el exceso de plastilina perfecto esto es george qué divertido se ve hay también una corona para george ven acá pequeñito y ahora mamá pig y ahora mamá pig y ahora presionamos mamá pig mamá pig para mamá pig ya sé lo que le vamos a poner este sombrero con pluma y por qué no y por qué no unos flores en su vestido es el turno de papá pig un bote con plastilina y también esta plastilina de color verde la figura de papá pig es muy grande y requiere muchísima plastilina wow oh wow pero ahora necesitamos hacer sus ojos tadaaa oh papá pig tú vas a hacer lo más elegante queréis que le pongamos este sombrero de pirata ay sí a ver cómo nos salen esos moldes de las tapas a ver cómo nos salen esos moldes de las tapas oh wow y estos los podemos cortar con la herramienta de esculpir a ver a ver la de papá pig oh wow no oh wow oh wow y por último epa macia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad, chicos! ¡Es un camión grúa! ¡Qué poderoso debe ser! ¡Vámonos más adelante, niños! ¡Así hace mi helicóptero de rescate! ¡Guau! Peppa, George, ¿queréis dar una vuelta? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suban en el helicóptero, entonces! ¡Oh, qué pena! Parece que no hay más lugar para mí. A Papá Pig no le gustan las alturas. ¡Adiós, papá! ¡Mi helicóptero puede subir! ¡Guau! ¡Puede bajar! ¡Y puede dar vueltas! ¡Guau! ¡Emergencia! 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 ¡Necesitamos el helicóptero de rescate! ¡Oh, qué suerte! ¡Por favor, saca esta tubería! ¿Y cómo la vas a sacar? ¡Con mi gigante imán! ¿Y dónde lo vas a poner? Creo que aquí. Lo podrán ver todos. ¿Netece, si traes una vuelta para la casa? ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Hola, Peppa! ¡Dog nos va a llevar en su helicóptero para la casa! ¡Ah, está bien! Entonces yo voy a llegar con el coche. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, George! ¡Oh! ¿Pero quién puso esa tubería aquí? Ya sé, tomaré un atajo. ¡Vamos, coche! ¡Papá Pig tiene que llegar a la casa! Parece que no la voy a sacar de aquí. Abuelo Pig, ¿puedes venir con tu camión grúa a rescatarme? Estoy en un charco de barro y no puedo salir. Lo siento, no puedo. Tengo que mover una tubería que un maniaco la dejó aquí en la carretera. Te voy a pasar al siguiente equipo de rescate. Sí, soy Mickey Mouse, con el equipaje de bomberos. ¿Puedes venir a rescatarme? Estoy en un charco de barro con el coche y no puedo salir. ¡Oh, lo siento! Justo ahora estoy rescatando una tortuga del árbol. Perro, no te preocupes, te voy a pasar al mazal del equipaje de rescate de la zona. ¿Quién hace todo ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al menos ahora papá va a dar una vuelta en el helicóptero también. ¿Le mostramos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¡Puede subir! ¡Puede bajar! ¡Puede subir! ¡Puede subir! George, ¿estás listo para irnos de vacaciones? Sí, aquí tengo mi dinosaurio. Estoy listo. Niños, hay que apurarnos o si no vamos a llegar tarde al aeropuerto. Nosotros somos listos, papá. Entonces, vámonos, niños. Sí, papá, vamos. Vágalo. Ya creo que tengo todo aquí. Mamá Pig, ¿no crees que esto es demasiado? Pues, déjame ver de nuevo. Pues, papá Pig, no, todo esto es necesario para las vacaciones. Espero que no me he olvidado nada. Bueno, vámonos al coche. Sí, vámonos, niños. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Hola, Susi! ¡Hola, Susi! ¿Qué haces? ¿Vienes conmigo en el parque? ¡Ah, no! ¡No puedo! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Oh! Pero... ¿Pero dónde os vais? No lo sé, pero es un sitio donde hay vacaciones. Sí, eso es. ¡Que tengas un buen viaje! ¡Gracias, Susi! ¡Nos vemos! ¡Ay, qué pesado, mamá Pig! ¡Vamos, papá Pig, que vamos a llegar tarde! ¿Listos, niños? Sí, papá, vámonos. ¡La familia Pig se va al aeropuerto! ¡Casi llegamos, niños! ¡Apúrrense, niños! ¡No vamos a perder el avión! ¡Hola, Layo! ¡Hola, Layo! ¡Hola, Layo! ¿Qué voy a hacer con todas esas maletas? ¡Ajá! ¡Más rápido, niños! ¡Más rápido, niños! ¡George! 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 ¿Dónde estás? ¡Paren ese avión! ¡Paren ese avión! ¡Paren ese avión! ¡Señora Rabbit, por favor! ¡Paren ese avión! ¡George subió en él! ¡No se preocupe, señor Pig! ¡Por favor, paren el avión Hello Kitty! ¡Un pasajero se equivocó de avión! ¡Gracias! ¡George! 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 ¡Vamos a aterrizar en Italia! ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! ¡Que disfruten las vacaciones! En Italia todos hablan en italiano. ¡Miren que aquí podemos alquilar un coche! ¡Bongiorno! ¡Yo soy Roberta Rabbit! ¡Bienvenuti a Italia! ¿Cómo puedo ayudar la señora? Necesitamos un coche. ¡Mi dispiace, no capisco! ¡Oh! ¡Déjame a mí! ¡Bongiorno, señores! ¡Queremos un coche! ¡Ah, no, no, no! ¡No, Pancho! ¡Necesitamos un coche, señora! ¡No, no, no, no! ¡No fresa! ¡Veiculo! ¡Oh! ¡No, no piña! ¡Ah, sí! ¡Auto! ¡Auto! ¡Brum, brum! ¡Sí! ¡Muy bien, George! ¡Oh, wow! ¡Vamos a subir, chicos! ¡Ah, discúlpame, chicos! ¡He olvidado! ¡Chao! ¡Ay, no! ¡George olvidó su dinosaurio! ¡Papá! ¿Es que nos vamos a perder como siempre? ¡Je, je, je! ¡No, Peppa! Recuerda, papá Pig, que estamos en un otro país. Al vez aquí conducen diferente. ¡Ah, no te preocupes, mamá Pig! Conducir es conducir. ¡Aprende a cuidar! ¡Qué fae, porco! ¿Por qué bocina la gente, papá? Creo que nos dan las bienvenidas. ¡Ay, pero qué amistosos! ¡Oh, oh! ¡La policía! ¡Hola! ¡Discúlpame! No sé lo que hice, pero se lo prometo que no lo voy a repetir. Su dinosaurio, señor. Lo estoy devolviendo. ¡Oh, gracias! ¡Dinosaurio! ¡Disfruten de las vacaciones! Finalmente, ahí está nuestra casita de vacaciones. ¡Ah, aquí sí que nos vamos a relajar! ¡Ay, sí, papá Pig! ¡Esta casita es una maravilla! ¡Vamos a dar un paseo por aquí, ah! ¡Ah, qué buena idea! ¡Vámonos! ¡Oh, guau! ¡Mira, papá Pig! ¡Ya hemos encontrado una tienda! ¡Ah, qué me alegro! ¡Voy a ir adentro! ¡No sé quién compra toda esta basura! ¡Los turistas, señor! ¡Oh, no sabía que habla español! ¡Ya está! ¡Vámonos, niños! ¡Suban al coche! ¡Sí, papá! ¡Estamos aquí! ¡Pero, papá, de verdad tenemos que mudarnos! ¡Sí, Peppa! ¡Esta casa ya no es bastante grande para nosotros! ¡Está bien! ¡Mi amor! ¡Estás lista! ¡Sí, papá Pig! ¡Sabes, los niños no están muy contentos con la nueva casa! ¡Ya lo sé, pero no te preocupes! ¡Se van a acostumbrar ahí también! ¡Vámonos! ¡Ya es tarde! ¡Adiós, casita hermosa! ¡Te voy a extrañar muchísimo! ¡No llores, Peppa! ¡Estoy segura que la nueva casita te va a encantar! ¡Oh, nueva casita! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Adiós, tienda de juguetes! ¡Adiós, jardín zoológico! ¡Adiós, casita de Eloquiti! ¡Oh, Peppa! ¡No seas tan dramática! ¡Ja! ¡En este barrio las casitas parecen de los cuentos! ¡Sí, este es el barrio donde vamos a vivir! ¡Muy pronto vamos a llegar! ¡Allí está nuestra nueva casita! ¡Ay, pero qué les pasó a esos árboles! ¡Ah, solo se olvidaron a regarlos! ¡Mamá Pig! ¡Por favor, ayúdame a bajar la mueble! ¡Ay, sí, claro, papá Pig! ¡Ay, no sé! ¡Tengo un mal presentimiento con esa casita! ¡A mí me gusta! ¡Wow! ¡La puerta se abre sola! ¡Oh! ¡Y se cierra! ¡Oh! ¿Dónde estará George? ¡George! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ay, George! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, George? ¡La casa no me deja salir! ¡Qué tonterías dices, George! ¡Mira! ¡Ah! ¡No pude salir de verdad, mamá! ¡No! ¡Tú eres demasiado pequeño para abrir la puerta todavía! ¡Eso es el problema! ¡Vamos a poner este mueble en la casa! ¡Ah, aquí estás! ¡Te estaba buscando! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Taba en la casa! ¡Pero qué cuartos tan grandes! ¡Niños, váyanse arriba! ¡Aquí cada uno va a tener su propio cuarto! ¡Wiii! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! Mi cuarto es bastante grande. ¡Uy, tengo un tocador! ¡Wow, mi cama! Tal vez esta nueva casa no es tan mal. ¡Wow! ¡Qué me gusta! ¡Puedo saltar en la cama! ¡Puedo saltar en la cama! ¡Papá Pig! ¡Ven aquí! ¡Vamos a descansar un poco! Sí, los niños ya están en sus cuartos. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Por qué el tocador está al lado de mi cama? ¡George, esto es mi cuarto! ¡Quédate en el tuyo! ¡Qué bonito es ese dibujo de mi casa! ¿Por qué se mueve? ¿Qué es esto? ¡No me das miedo, Peppa! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora por qué grita? ¿Qué pasa, George? ¡Mamá, papá! ¡La cama se mueve sola! ¡Ay, qué tonterías dices, George! ¡Tuviste un sueño! ¡No he cerrado mis ojos desde que subí en mi cuarto! ¿Tú quieres dejarnos pensar que aquí hay fantasmas? ¡No, no! ¡De verdad no sé qué pasó! ¡Ya sé que tú viniste en mi cuarto cuando estaba durmiendo y cambiaste el lugar del tocador! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No es verdad, Peppa! ¡Deja! ¡Ya te conozco! Buenas noches, mi pequeñito. ¡Qué descanses! Y ahora, de nuevo a dormir. ¡Buhuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buhuhuu! ¿Y tú quién eres? Yo soy una fantasma. ¡No! ¡Tú no eres real! Y yo soy la fantasma real de esta casa. ¡Tú no vas a asustar a nadie! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hay fantasmas en esta casa! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me quedan tres! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Quiero asustarlo! ¿Por qué? ¡Esta es mi casa! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Voy a asustar a este pequeño. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no puede ser! ¡Tiene que haber una ley para eso! ¡Esta es mi casa! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Psh! ¡Ahhh! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hay fantasmas! ¡Tal vez hacemos un buen equipo! ¡Tal vez! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hay un fantasma en mi cuarto! Creo que tuviste una pesadilla, Peppa. Yo no regreso en mi cuarto. Me voy a quedar aquí con vosotros. Está bien, Peppa. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas por todos lados! Estáis cansados. Sí, niños. ¿Ahora nos vais a creer? Es un piano muy antiguo. ¡Ay, no! ¡Papá Pig, ¿qué es eso? Eso es muy raro. ¡Au! ¿Estás bien, George? Sí, mamá. ¡Papá Pig! Yo no sé qué decir, pero todo eso no me gusta. ¡Oh! ¡Ay, no! Mi tele no es antigua. ¡Buuu! ¡Ahhh! ¡Regresen de donde habéis venido! ¡Ahhh! ¡Papá Pig! ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡ Esto es el contenido de la caja. La figura de Peppa viene vestida como un pirata. Mirad lleva un parche en su ojo. Y su vestido es de color rojo con líneas blancas. Es una figura articulada que se mueve la cabeza, los brazos y también se puede sentar. Y aquí hay la figura de Abuelo Pig. Esto es su traje característico. Lleva un gorro de marinero en su cabeza. La figura de Abuelo Pig es también articulada. Y ahora vamos a ver un poco el barco. El barco tiene una bandera pirata. Por el otro lado hay una campanilla. Que Abuelo Pig encarga a Peppa a tocarlo. Al lado del botón donde podemos escuchar los sonidos hay una cubeta. Para limpiar toda la cubierta del barco. Por debajo el barco de Abuelo Pig viene con ruedas. Y por detrás hay el hélice. Muy bien, y ahora vamos a jugar. ¿Estáis listos, niños? Nos vamos en un viaje de pesca. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Vámonos a Abuelo! ¡Sí! Estoy segura que pescaré el pez más grande que hay. No, yo lo voy a encontrar primero. ¡Capa, ring the bell! ¡Oye, ay, Captain Grandpa! ¡Full sail! Brumetes, aquí vamos a parar para pescar. ¡Yay! ¡Yay! Abuelo, 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 es demasiado pesado. No lo puedo sacar del agua. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ay, no puedo, Abuelo! ¡Nos tira! ¡Aaah! 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 ¡No lo sueltes, Peppa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo perdí, Abuelo! ¡Se me escapó! No importa, Peppa. Mira dónde nos trajo ese pez. ¡Oh, wow, Abuelo! ¡Vamos a ver! ¡Es una isla! George, ¿pero qué tienes ahí? ¿Es que has pescado algo? ¡Ah, sí! Creo que es un mapa. ¡Guau, George! ¡Déjame ver! ¡Tal vez es el mapa de un tesoro! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí! ¡Mira, Abuelo! ¡Aquí parece ser el primer indicio! Creo que hay algo ahí arriba. ¡Pepa! ¡Encontré algo! ¡Sácalo, George! ¡Sácalo! ¡Es un tesoro, Peppa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Guau! Pues vamos a ver, George. ¿Qué encontraste? ¡Oh, guau! ¡Ese es un huevo de chocolate! ¡Mira, George! ¡Y aquí hay la sorpresa! ¡Ah! ¡Esto es lo que nos puede salir! ¡Guau! ¡Mira qué suerte! ¡Es George! ¡Con su dinosaurio! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Hay algo más en este mapa! ¡Oh, Peppa! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oh, guau! ¡Parece que por aquí han pasado piratas! ¡Oh! ¡Vamos, George! ¡A ver qué hay aquí! ¡Oh! ¡Vamos, Peppa! ¡Ayúdame! ¡A ver, George! ¡Yo te ayudo! ¡Huevo! ¡Huevo de chocolate! ¡Oink, oink! ¡Y aquí es la sorpresa! ¡Vamos a ver! El flyer ¡Ah! ¡Es Mamá Pig! ¡Qué chuli! ¡Hola, Mamá Pig! ¡Qué divertido! ¡Y aquí hay George! ¡Ah, George! ¡Mi hijo! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Uh, and I'm wiepen, baby! ¡Vamos a ver! ¡At FS1! ¡Ah, qué regalos! ¡Ah, показывamos cierto! ¡Paraarya a los cab cities, ¡Ah, Dios mío! ¡Hasta la hallada en el enero! ¡Vamos a ver! Mirenlos a todos, ¡qué guapos se ven! También podemos guardar el fondo que viene en esta caja, ¡es muy bonito! Por primero tenemos a Peppa, disfratada como bailarina. ¡Qué guapita! ¡Me encanta su faldita! Su hermanito George vestido como pirata. Los otros hermanitos que se encuentran en este set es Rebecca Rabbit. ¡Wow! Rebecca Rabbit viene vestida como una bailarina hawaiana. Mirad como tiene aquí una flor en su cabeza y su hermanito Richard Rabbit es vestido como pirata. Espero que no vamos a tener una pelea entre Richard y George. ¿Cuál es el mejor pirata? Porque los dos son muy bonitos. Después tenemos a Toe Zebra. Toe Zebra lleva un vestido de Geisha de Japón. ¡Muy bonito! Todo rosado con flores. ¡Wow! Y su cinturón también me encanta, con amarillo y verde. Y después Susie Sheep. Susie, como siempre, lleva su vestido de enfermera. Sí, pero no soy una enfermera de verdad. Solo estoy fingiendo. Sí, ya lo sabemos. ¡Oh! Candy Cat. Como siempre, está vestida como una bruja. Solo que le falta el sombrero de bruja y su barrita. Pero se ve como una bruja verdadera. ¡Me encanta! Y aquí hay Pedro Pony vestido como payaso. A Pedro Pony le encantan los payasos. Mirad quien vino aquí. Es Emily Elephant. Ella es vestida como guardabosques. Es muy bonito ser un guardabosques. Y aquí hay Freddy Fox. Es vestido como mosquetero. ¡Wow! ¿Pero dónde está su espada? Y su sombrero con pluma. Freddy, es que te los has olvidado en casa. Y a ver, aquí tenemos a Danny Dog. ¡Wow! Danny Dog es el sheriff. El sheriff, el sheriff de la ciudad. O tal vez está ayudando al sheriff Kali con sus deberes. Y por el otro lado, por último tenemos a Wendy Wolf. ¡Auuu! Wendy Wolf es vestida como una chica de India. O podemos decirle que es como Pocahontas. ¡Ahora vámonos en la casa de Peppa porque ahí hay una fiesta! ... Y-y-y-y-y-y-y-y-y. ¡Wiii! ¡Wu-ew! ¡Woohoo! ¡Hola, Peppa! ¡Hemos llegado! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¿Quién quiere tomar un testito conmigo? ¡Ay, yo, Peppa! ¡Me encantaría beber un testito! ¡Peppa! ¡A mí también me encantaría uno! ¡Cómo no! ¡Es una fiesta! ¡Ya voy! ¡Qué bonito has decorado tu casita! ¡Oh, gracias, Candy! ¡Wow, Peppa! ¡Qué bonito es aquí! ¡Rápido! ¡Muy rápido! ¡Más alto! ¡Voy a llegar al cielo! ¡Uf, uf! ¡Yo quiero deslizar por el tobogán! ¡Danny, déjame probar el charco de barro! ¡Me encantaría saltar en él! ¡Claro, Freddy! ¡Oh, wow! ¡Woo! ¡Wee! ¡Oh! Voy a deslizar. ¡Wow, Tyrolina! ¡Wee! ¡Wow, George! ¿Es que podemos saltar en la piscina de balas? Sí, claro, pero solo si sabéis la contraseña pirata. Richard, tú eres pirata. ¿Cuál es la contraseña pirata? Pues, uh... ¡Yu-hu-hu! ¡Yar! ¡Sí! ¡Esta es un pirata verdadero! ¡Vamos! ¡Todos podéis saltar en la piscina de balas! ¡Yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Cuidado que viene el payaso! ¡Uy! ¡George! ¡Esto es genial! ¡Uy! ¡Wow! ¡Pedro, vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete, Pedro! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Que me encanta correr por aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Esto es chuli! ¡Vamos, George! ¡Ven aquí! ¡Claro! ¡Uy! ¡Ay, sí, George! ¡Estoy divertido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Van a saltar balas por todos lados! ¡Yay! ¡Vamos, Toe! ¡Sí! ¡Yo, ho, ho! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ya vengo! ¡Woohoo! ¡Ah, ah, ah! ¡Wow! ¡Eso sí que es chuli! ¡Woohoo! ¡Eso sí que es chuli! ¡Woohoo! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya sé! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¿Sois listos, niños? ¡Sí, papá! ¡Vamos a buscar el árbol! ¿Este año no hay árboles de Navidad o qué? Yo no veo ningún árbol. Niños, y ya no sé dónde irme a buscar un árbol de Navidad. ¡Ay, no, papá! ¿Quieres decir que este año no vamos a tener un árbol de Navidad? ¿Cómo me va a traer Papá Noel regalo si no tengo un árbol? ¡Ay, no, no! ¡George, por favor, cálmate! Nos vamos para la casa. Vamos a hablar con Mamá Pig. ¡Oh, qué me voy a hacer! ¡Ay, qué desgracia! ¡Justo hoy! ¡Ay, mira que viene alguien! ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? ¡Es Papá Noel! ¡Cállate yo! ¡Tía! ¡Es Papá Noel! ¡Necesita ayuda! ¡Vámonos, papá! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Sí, claro! ¡Hola, papá Noel! ¡Pero qué te pasó! ¡Ay, tuve un accidente con mi trineo! ¡Y ahora no lo puedo sacar de aquí! ¡Y voy a llegar tarde con todos los regalos que tengo que compartir! ¡No te preocupes! ¡Y voy a sacar el trineo de ahí! ¡Oh, gracias, papá Pig! ¡Eres muy amable! ¡Niños, váyanse al lado de Papá Noel! ¡Sí, papá Noel! ¡Qué ternitos tan adorables! ¡Ja, ja, ja! ¡Accelera fuerte, papá! ¡Yay! ¡Pues mira, papá Noel! ¡Aquí tienes tu trineo! ¡Muchísimas gracias, papá Pig! ¡Ahora solo tengo que encontrar el reno! ¡Papá Noel, es que has perdido tu reno! Desgraciadamente se asustó y se puso a correr. ¡Papá Noel, no te preocupes! ¡Yo y Peppa vamos a encontrar el reno! ¿Verdad, Peppa? ¡Claro que sí, George! ¡Vamos, George! ¡Oh, wow! ¡Mira, George, que por aquí hay nieve! ¡Creo que encontré las huellas del reno! ¡Si las vamos a seguir, seguro que vamos a encontrar el reno de Papá Noel! ¡Ay, sí, Peppa! ¡Aquí está, George! ¡Lo encontré! ¡Oh, wow! ¡Hola, Sven! ¡No sabía que tú manejabas el trineo de Papá Noel! ¡Este año decidí ayudarlo! ¡Es un trabajo muy bonito! ¡Pero mira, Sven, tienes que regresar! ¡Papá Noel tiene que llevar todos esos regalos! ¡Sí, Sven, por favor regresa con nosotros! ¡Claro, claro que regreso! ¡Pero no sé por dónde! ¡Vamos! ¡Mira, Papá Noel, los niños se encontraron al reno! ¡De verdad! ¡Has salvado las Navidades! ¡Hola, Papá Noel! ¡Hola, niños! ¡Sven, has regresado! ¡Ay, qué gusto verte! Bueno, vámonos. Vamos a darle las gracias a esta familia tan amable y vámonos a compartir todos esos regalos. Y nosotros vámonos para la casa, niños. A ver cómo vamos a hacer a encontrar un árbol para estas Navidades. ¡Oh, wow! ¡Mira, Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya creo que eso no es el caso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es Papá Noel! ¡Nos regaló un árbol de Navidad! ¡Gracias, Papá Noel! Las gracias a vosotros este año, los otros niños van a recibir sus regalos. Así que, ¡Feliz Navidades! ¡Oh, wow! ¡Guau! ¡Papá Noel! ¡Mi propio vehículo! ¡Gracias, Papá Noel! ¿Pero dónde se fue? ¡Mira, Papá! ¡Tengo el mismo vehículo que tú! ¡Oh, solo que este es más pequeño! ¡Sí, Peppa! ¡Ya veo! ¡Qué bien te queda! ¡Yo tengo un dragón! ¡Oh! ¡Pero me da miedo, George! ¡Wow! ¡Mira que George puede volar! ¡Sí, Peppa! ¡Si me despues, Pascacmata! ¡Sie me pate! ¡Sie me pierde el los errores! ¡Estoy unies! ¡Sie me pate! ¡Sie me pierde el Ceonecito! ¡Mira que haya전�os! ¡Sie me pierde el otro lado! ¡Sie me pierde elante! Eso es lo que市 제 Nanji, Gracias por ver el video. ¡Preparados! ¡Ahí vienen! Esto es el contenido de la caja. Incluye instrucciones de montaje. Y claro, pegatinas. En las figuras de Peppa y de George articuladas se mueven las cabezas, los brazos y también se pueden sentar. Eva lleva su vestido rojo y George su traje azul. Aquí hay el cofre con tesoro, una bandera pirata y esto es el cañón que funciona de verdad. Vamos a construir el barco pirata. ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! niños quieres ser el capital de nuestro barco pirata a ayudarnos a encontrar tesoros sería un grande honor entonces qué esperas abuelo subete al barco gracias para adelante esto es el contenido de la caja aquí tenemos la figura de mamá pig que lleva un vestido de vacaciones con flores se ve muy bonita mamá pig y después aquí hay la figura de pepa lleva unas gafas de sol en forma de corazón y su vestido rojo con un avión creo que es súper emocionada de irse de vacaciones con su mami este set incluye también dos maletas una para mamá pig y la otra para pepa y vamos a mirar un poco el avión el avión viene con alas aquí es su cola y tiene ruedas la rueda por delante gira de aquí lo vamos a abrir y aquí tiene las escaleras para subir adentro a ver oh wow adentro hay tres sillas ahí por detrás parece que se va a quedar george aquí se va a quedar mamá pig y aquí vamos a poner a pepa para escuchar las frases y los sonidos del avión hay que presionar el botón con la carita hay que bonito canta pepa si te vas de vacaciones te va a quedar es que os preguntáis por qué hay solo tres sillas cuando la familia pig tiene cuatro miembros pues fíjense tengo una sorpresa el mando del pilota el mando del pilota lo podemos abrir y aquí hay otra silla y vamos a poner a papi aquí para conducir el avión ajá que os parece y ahora toda la familia pig puede irse con el avión que guay epa george estáis listos os habéis preparado las maletas si mamá estamos listos si 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 yo también vamos bueno ninos vamos que papá ya nos espera en el coche me voy con el avión listos niños sí papá vámonos hemos llegado que todo el mundo suba en el avión soy un caballero soy un caballero Ah, las maletas. Aquí por detrás hay el espacio de carga. ¡Perfecto! Muchísimas gracias, Madame Rabbit. Ahora yo voy a volar el avión. ¡Claro, señor Pig! ¡Wiii! ¡Estamos volando! ¿A dónde nos vamos? ¡Nos vamos a la playa! ¡Yay! ¡Yay! ¡Várense para el aterrizaje! ¡Wiii! ¡Yo también tengo ganas de hacer Wii! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flaia! ¡Ja, ja, ja! ¡Arena! ¡Agua! ¡Oh! ¡Água! ¡Água! ¡Éspérame! ¡Uf! ¡Éspérame! ¡Ah! ¡Vacaciones! ¡Sí, Mamá Pig! ¡Ah! ¡Ah! ¡Faia! 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 ¡Suscríbete! Aquí las tenemos fuera de la caja. La figura de Doh viene con muchísimos detalles. Mirad, en su cuello tiene el estetoscopio. Después está vestida con una bata de médico con bolsillos, mirad. Viene con una faldita de color rosa, aquí lleva unas mallas de color rosa claro y como calzado, deportivas rosas. No vamos a olvidar de la bandera morada que siempre la lleva en su cabeza con la flor rosa. La figura de Doh se puede mover la cabeza, sus brazos y también se puede sentar. Me gusta muchísimo, se ve tan bonita. Ronda al rescate. ¡Qué guapita! Ronda tiene unos patines de aterrizaje azul. Aquí adentro, esta es la cabina de mando donde se va a sentar Doh. El hélice de Ronda gira de verdad y es del mismo color que los patines de aterrizaje. A ver cómo se sienta Doh en la cabina de mando de Ronda. Ahora las dos están listas para rescatar. No te muevas de allí, espera porque ahora voy a llamar a Doh. ¡Ay, que alguien me ayude! ¡El viento es demasiado fuerte! ¡Mira Ronda, esto es mi jardín! ¡Bienvenido a la familia! ¡Gracias, Doh! ¡Wow, me encanta aquí! ¡Doc, Doc! ¡Es friolín! Está arriba en la casita del árbol. Parece que Donnie jugó con él y se lo olvidó ahí arriba. ¡Ay, no! ¡Oh, vamos a ver de qué se pasa, Lambie! ¡Aaah! ¡Ayúdenme! ¡Mira, Doc, ahí arriba! ¡Ay, sí, lo veo! ¡Friolín! ¡Doc, por favor, bájame de aquí! ¡Lambie, por favor, quédate aquí! ¡Que no hagas la tontería de saltar! ¡Sí, Doc, sí! ¡A ver! Eh, Ronda, muy bienvenida a la familia y ahora tenemos que irnos a rescatar a Friolín. ¡Uhú! ¡Eso es lo que me encanta hacer! ¡Rescatar! ¡Vamos, Doc! ¿Cómo te sientes ahí, Doc? ¿Estás confortable? ¡Sí, Ronda! ¡Es perfecto! ¡Vámonos! ¡Ven, Friolín! ¡Salta! ¡Salta en la cabina! ¡Ay, Doc! ¡Vámonos, Ronda! ¡Ay, gracias, Ronda! ¡Gracias, Doc! ¡Lo siento que Donnie te olvidó ahí arriba! ¡Ay, no importa! ¡Menos mal que tenemos aquí a Ronda! ¡Sí, es verdad! ¡Gracias, Ronda! ¡Mira, George! ¡Vamos a jugar algo! ¿Qué querés jugar, Peppa? ¡Vamos a tirar nuestros juguetes en el aire! ¡A ver! ¡Ahora es tu turno, George! ¡Más alto, George! ¡Uf! Seguro que llegó a tocar el tejado de la casa. ¿Y dónde está mi dinosaurio? ¿Y mi muñeca? ¡No, George, por favor, no llores! Llamaré a Doc. Ella nos va a ayudar a rescatar los juguetes. ¿Aló? ¡Hola, Doc! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Soy Peppa! ¡Hola, Peppa! ¿Qué pasa? ¡Nuestros juguetes se quedaron en el tejado de la casa! ¡No se preocupen, Peppa! ¡Ahora llego! ¡Gracias, Doc! ¡Vamos, Ronda! ¡De nuevo, otro rescate! ¡Woo-hoo! ¡Vamos volando! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Aquí está la casa de Peppa! ¡Vamos a bajar! ¡Sí, Doc! ¡Mira, George! ¡Ahora viene! ¡Hola, Doc! ¡Ay, qué pronto llegaste! ¡Hola, Peppa! ¡Ahora, George! ¡Pues es una emergencia! ¡Claro! ¿Dónde están vuestros juguetes? ¡Ahí arriba, sobre el tejado! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Vamos, Ronda! ¡Vamos a rescatar estos juguetes! ¡Claro! ¡Ahí están! ¡Vete más cerca del tejado! ¡Perfecto! ¡Vámonos, Ronda! ¡A ver! ¡Vamos a aterrizar, Ronda! ¡Yay! ¡Aquí tengo vuestros juguetes! ¡Gracias, Doc! ¡De nada, amigos! ¡Aquí tengo vuestros juguetes! 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 de la caja. Hay una hoja con pegatinas. La figura de Peppa y George. Peppa está vestida en su traje rojo. Se puede sentar, mover su cabeza y mover sus brazos. La figura de George está vestido en su traje azul. Se mueve su cabeza, los brazos y también se puede sentar como Peppa. Hay sidias para el salón de clase, un balancín para el recreo, unos cajones para guardar las cosas de los niños y estos bloques los vamos a usar para hacer los escritores de los alumnos. ¡Qué guay! Este set viene también con ventanas para la escuela. A ver, vamos a montarlo. ¡Guau! ¡Qué bonito se ve el salón de clase de Peppa y George! ¡Esto es mi pupitre! ¡Escuela! ¡Dinosaurio! ¡Escuela! ¡Dinosaurio! ¡Shh! George, cállate. Peppa y George aprenden los números. ¡Recreo! ¡Sí, recreo! ¡Los niños salen corriendo del salón de clase! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ¡Sí! 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 ¡Sí, nécessaire! ¡Sí! ¡Ahí se escucharemos en este mes quita la casa, a ver, eso si que es pesado, Peppa, si papá, baja por favor, ahora vengo, ¿Qué pasa papá? Wow, ¿y qué es eso? Pues mira Peppa, me llamaron de la oficina de correo que había un paquete para ti, ¿este es mío? Sí, tenía su nombre, Peppa Pig, pero no son mis cumpleaños, y nadie me dijo que me va a enviar algo, parece que es tuyo, wow, me encantan los regalos, y es tan grande, vamos a ver qué hay adentro, sí Peppa, oh wow, parece un espejo papá, y es muy grande, es un espejo papá, pero porque me habrán enviado un espejo, lo vamos a poner en tu cuarto si quieres, sí, claro, me voy a mirar cada mañana en este espejo, ¿Quién será la puerta? Voy a ver, hola, hola, es que te llamas Peppa Pig, sí, exactamente, pues mira, yo me llamo Elsa, y yo soy Aurora, y yo soy Anna, esa es mi hermana mayor, encantada de conocerlas, todas lleváis tiaras sobre la cabeza, wow, es que acaso sois princesas, sí, algo así, pero todavía somos pequeñas, mira, es que has recibido un regalo muy extraño, pues como lo saben, justo ahora llegó mi papá con un regalo para mí, es un espejo, ¿verdad? sí, es que vosotras me lo habéis enviado, no exactamente, es que lo podemos ver, sí, claro, síguenme, ¿Quién fue a la puerta Peppa? Tres niñas, papá, hola, señor, hola, niños, él es mi papá, está bien, pero es que podemos hablar un poco en privado, sí, claro, papá, nos disculpas un momento, oh, cómo no, estas son cosas de chicas, como te decíamos afuera, no es un espejo normal, es un espejo que puede ver en el futuro, sí, lo siento por el error, pero tenemos que llevarlo, es nuestro, está bien, yo comprendo, pero, ¿me podéis mostrar cómo puede ver en el futuro? sí, claro, lo primero hay que decir eso, espejo espejito, te daré un huevo frito, si me ayudas a ver, ¿quién llegaré a ser? llegarás a ser una reina amada por todos oh, wow, no lo puedo creer y puede hacer eso con todas nosotras wow, nunca en mi vida vi algo así y yo lo voy a hacer también espejo espejito, te daré un huevo frito, si me ayudas a ver, ¿quién llegaré a ser? tú llegarás a ser una princesa hermosa y juguetona oh, wow, me quedé sin palabras tengo que sentarme un poco déjame intentarlo espejo espejito, te daré un huevo frito, si me ayudas a ver, ¿quién llegaré a ser? es un camino bastante peligroso, pero llegarás a ser una princesa hermosa con un grande corazón esto no fue exactamente lo que esperaba, pero bueno y es que, ¿pensáis que yo también puedo probarlo? sí, claro, lo puedes probar pero después tenemos que llevarlo para nuestro castillo ah, sí, sí, claro, solo quiero probarlo, solo quiero probarlo uuuh, espejo espejito, te daré un huevo frito, si me ayudas a ver, ¿quién llegaré a ser? tu imaginación te llevará a mí lejos, y así llegarás a ser quien quieres mmm, qué espejo tan interesante wow, no lo puedo creer ¿habéis visto? fue también una princesa ahí tal vez yo voy a llegar a ser una princesa como vosotras y más ahora que nos has ayudado a encontrar el espejo antes de iros, ¿no queréis venir a ver mi cuarto? nunca he mostrado mi cuarto a unas princesas verdaderas claro que sí, Peppa, vámonos a ver qué dirá este espejo sobre mí espejo espejito te daré un huevo frito, si me ayudas a ver, ¿quién llegaré a ser? como que todos me lo habéis pedido, pero nadie me dio el huevo frito tú llegarás en el plato de otra persona ¿qué piensas mi fiel amigo? ¿vamos a divertirnos un poco esta noche? jajajaja ay, Amber, ¿qué nos vamos a hacer? mira que ya llegó la noche todavía no hemos acabado las galletas lo sé, Sofía, pero ¿qué quieres que haga? ah, oíte eso, ya llegó la gente por truco y trato mientras yo acabo aquí, vete a ver quién es está bien, Amber truco trato ay, sí, pero es que puede regresar un poco más tarde todavía nuestras galletas no están listas está bien regresaré un poco más tarde nadie duda jejeje qué señora tan extraña bueno, vamos a ternar estas galletas y ahora Amber, ¿dónde se fue? Amber estoy tomando un baño ay, ahora, está bien ¿quién fue a la puerta? una señora por truco y trato, pero le dije que regrese más tarde ay, está bien vámonos, galletas ¿quién vive aquí y no decoró su casa? arañas arañas así es mejor ah, sí, hola señora oh, qué cosa tan agradable un cerdito jajaja truco trato lo siento, mi mamá todavía no regresó se fue de compras parece que este año nadie se ha preparado rato por favor, regrese un poco más tarde orejas está bien oh, qué suerte mira aquí otro cerdito truco, trato por favor señora, puede regresar un poco más tarde nuestros padres todavía no se encuentran en la casa orejas jajaja 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 jajajaja 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 jajajajajaja las galletas puede regresar un poco más tarde está bien si esto es vuestro deseo nariz cuernos colar ay qué risa tan maléfica oh sky qué es eso chis vos habéis disfrutado ya de qué estás hablando oh sky tienes una nariz tota qué no y tú tienes un cuerno marshall fíjate qué patitas de monstruo tienes y rabel qué pasa con esa cola oh ay no ay no tuvo que ser una bruja de verdad hay que hacer algo yo no me puedo quedar con un cuerno en la cara y yo tampoco con una nariz tota ah me relajé también ay qué pasa con tu nariz mi nariz qué quieres decir mira que tienes una nariz verde ay no creo que fue una bruja verdadera quien me hizo eso tengo que hablar con ella ay no hay una bruja de verdad por ahí yo no voy a salir de la casa no no hola sofía pero qué haces estoy buscando a una bruja me hizo esta nariz si a nosotros también nos hizo unas orejas de gnomo ay vámonos tenemos que encontrarla ay mira ahí está ah veo que habéis descubrido mi pequeño truco no sé qué te pasa pero que nos quites la nariz y las orejas sí no nos gusta por qué hiciste eso oh bruja te hemos atrapado ahora no te vas a escapar bruja no entiendo por qué estáis todos tan enfadados ya estáis listos para la fiesta de halloween gracias a mí gracias a mí sí eso es verdad tiene razón sí la verdad que ahora no tenemos que disfrazarnos no se preocupen todo eso va a desaparecer a medianoche jajaja sí la verdad es que ahora no tenemos que disfrazarnos cultural no podemos no podemos pues la dogua vale acá ya ya bueno stock vamos así bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está nuestra brujita Peppa. El siguiente es George. A George le haremos un disfraz de dinosaurio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver a Zoe. Zoe me dijo que quiere ser una fantasma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, que eres espantoso, Pedro! Candy, la vamos a disfrazar en calabaza. ¿Qué te parece, Candy? ¡Oh, calabaza! ¡Sí, sí, me encanta la calabaza! Bueno, es decidido entonces. ¡Suscríbete al canal! Aquí está Candy Calabaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el día! ¡Ja, ja! Los tres cerditos dejaron la casa de sus padres por detrás. Pupa y Pipa se veían muy felices, pero Peppa estaba un poco preocupada. Yo no quiero pasar todo el día caminando. Me voy a parar aquí a construir mi casa. Está bien, dijeron Pipa y Pipa. ¡Nosotros vamos a andar más adelante! Y así se fueron a buscar un lugar donde construir sus casitas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Dijo Pupa. Yo haré una casa de paja. Así terminaré muy rápido y podré irme a jugar. ¡Ja, ja, ja! Pipa y Pipa seguían buscando el lugar perfecto para hacer sus casitas. Yo creo que me voy a parar aquí, dijo Pipa. Está bien, le respondió Pipa. Yo me voy a ir más adelante. ¡Ay, mira qué suerte! Yo voy a hacer mi casita de madera. Así acabaré muy pronto y podré disfrutar del resto del día. Pipa tuvo razón. Dentro de media hora acabó con su casita de madera. ¡Wow! ¡Que me encanta mi casita! ¡Ay, que me apetece comer unas manzanas! Y con eso Pipa se fue a buscarse unas manzanas. Ya sé que va a durar más, pero voy a hacer mi casita de ladrillos y cemento. Va a llegar a ser como la casa de mis padres. Y así Pipa se puso a trabajar. Y al final del día la casa de Pipa se quedó una maravilla. Justo al acabar su casita, Pipa oyó los aullidos de un lobo. Así decidió correr en la casita. Pipa se escondió rápido en su casita de paja y Pipa en su casita de madera. ¡Ábreme la puerta! ¡No, no te voy a abrir! Si no me abres la puerta, soplaré y soplaré hasta que tu casa derribare. Pupa no lo abrió y entonces el lobo empezó a soplar. El lobo sopló y sopló y su casa derrumbó. Pupa, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de madera de Pipa. ¡Ábreme la puerta! ¡No! ¡No te la vamos a abrir! ¡Entonces soplaré y soplaré hasta que vuestra casa derribare! ¡Aaah! Los cerditos asustados salieron corriendo por la casa de su hermana, Pipa. Pipa, Pipa, por favor, ábranos la puerta. El lobo se acercó a la casa de Pipa. ¡Ábreme la puerta! ¡No te la abriré! ¡Entonces soplaré y soplaré hasta que tu casa derribare! ¡Soples cuanto quieras! ¡No te la abriré! Entonces el lobo empezó a soplar. Casi se quedó sin aire, pero la casa ni se movió. Los tres cerditos bailaban y cantaban dentro de la casa. Esto no se acabó. El lobo se fue a traer una escalera para entrar por la chimenea. Pero lo que él no sabía era que los cerditos pusieron un caldero con agua hirviendo al final de la chimenea. El lobo, al caerse por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Desde entonces nunca más se oyó nada del lobo y tampoco quiso comer a los cerditos. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! Chau!